esta es la primera parte de una serie de tres videos en donde vamos a demostrar como más de millón y medio de testigos de Jehová han abandonado la organización ¿Por qué? La causa y su bautismo. Esta es la primera parte, espero te guste. Para conocer por qué han abandonado esa cantidad la organización, aquí en total es dos mil doce, vamos a grabarnos bien este número, el máximo de publicadores en el servicio del reino, que fue de siete millones setecientos ochenta y dos mil trescientos cuarenta y seis, esto está tomado del anuario dos mil trece, así es que no olvidemos este número. En dos mil doce, aquí está el número de bautizados, en dos mil trece, esto está sacado de los anuarios, aumentaron, en dos mil catorce, bajaron en relación al dos mil trece, en dos mil quince, estos fueron los bautizados, bajaron también el número de bautizados, dos mil dieciséis, aquí está el número, aquí hubo un aumento, dos mil diecisiete, el número de bautizados también aumenta, el dos mil dieciocho, aquí comienza un detalle, baja el número de bautizados, dos mil diecinueve, aquí es el mayor aumento comparado al año anterior, aquí aumenta el número de bautizados, dos mil veinte, bajan, dos mil veintiuno, en comparación al año anterior, bajan, y dos mil diecinueve, dos mil veintidós, perdón, bajan estrepitosamente. Muy bien, en gráfico sería así, aquí está el número de bautizados por año, en la parte inferior están los años, y aquí está el crecimiento, miren la gráfica, pero aquí hay algo interesante para ver la caída de los testigos de Jehová, miren, esos dos números, el del dos mil diecinueve es el mayor número de bautizos que hubo, pero en dos mil veintidós, miren a lo que bajaron, una caída estrepitosa en los últimos cuatro años, cinco años, vamos a analizar este este punto, miren, si checamos el número de bautizados en dos mil diecinueve, si a este número le restamos el número de bautizados en dos mil veintidós, resulta que en ese periodo se bautizaron, perdón, dejaron de bautizarse ciento cincuenta y ocho mil trescientos catorce testigos de Jehová, ¿eh? Dejaron de bautizarse esa cantidad, es decir, fueron menos bautizados aproximadamente el cincuenta y tres por ciento menos de bautizos, esto es una caída abismal, pero no queda ahí, vamos a ver, si sumamos el total de los bautizados durante la década, nos va a dar un total de dos millones setecientos setenta y cinco mil doscientos setenta y un bautizados, ok, no olviden este número, este es el total de bautizados, perfecto, ahora, para conocer cuántos testigos de Jehová han abandonado la organización, vamos al máximo de publicadores presentados en el año dos mil doce, el dato que vimos al inicio, ¿recuerdan? Este número, ese fue el máximo, perfecto, si sumamos, perdón, si al máximo de publicadores del dos mil doce, que fue siete millones setecientos ochenta y dos mil trescientos cuarenta y seis, le sumamos el total de bautizados en la década, el total de bautizados según sus anuarios, nos da un total de diez millones quinientos cincuenta y siete mil seiscientos diecisiete testigos de Jehová bautizados, es decir, el máximo de publicadores en la década es de diez millones quinientos cincuenta y siete mil seiscientos diecisiete testigos, híjole, tremendo crecimiento, pero espera, espera, algo no cuadra, algo no cuadra, el máximo de publicadores en dos mil veintidós, según el anuario, aquí está, según el anuario, el máximo, aquí lo tenemos, ocho millones seiscientos noventa y nueve mil cuarenta y ocho, a ver, como que no cuadró, como que no cuadró, el máximo de publicadores en la década, sumando a todos los bautizados, el que obtuvimos, sumando a todos los bautizados, es de diez millones quinientos cincuenta y siete mil seiscientos diecisiete, pero, ¿por qué el máximo de publicadores en el dos mil veintidós, aquí está, es de ocho millones seiscientos noventa y nueve mil cuarenta y ocho, como que no les cuadró, ¿verdad? Sumando a todos los bautizados, y sumando el máximo de publicadores de dos mil doce, nos da más de diez millones, pero el anuario dice que su crecimiento es de ocho, más de ocho millones seiscientos mil, a ver, vamos a hacer matemáticas con peras y manzanas. Aquí vamos a saber cuántos testigos de Geo han abandonado la secta. Muy bien, si al máximo que cuenta el total de bautizados en la década, que es de más de diez millones, si a este número le restamos el máximo que presenta el anuario dos mil veintidós, que es de más de ocho millones, si hacemos esta resta nos va a dar un millón ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y nueve. Este número es el que está flotando. ¿Dónde quedaron estos testigos de Jehová? ¿Dónde quedó este millón ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y nueve? Quedaron flotando. Vamos a continuar. El testigo de Geo va a decir, apóstata, son hermanos que han muerto. Bueno, vamos a usar peras y manzanas. Muy bien, restemos, vamos a ese número, vamos a restarle el aproximado de fallecimientos en la década. ¿Cuántos fallecieron? Vamos a ver, primero, restemos el número aproximado de fallecidos por COVID diecinueve. Para saber este número, vamos a que nos lo presente el dato, el ungido, el hermano, Mark Sanderson, en este video. Aquí tenemos la cita bibliográfica por aquello de derechos de autor. Vamos a ver cuántos murieron por COVID. Conozcamos el dato de cuántos testigos de Jehová murieron por COVID. Aquí está el gordito Mark Sanderson, hermano de Cristo. Escuchemos. Sí. No somos inmunes a los efectos de este virus. Hasta el quince de mayo hemos perdido a más de diecisiete mil hermanos y hermanas. Muy bien. Más de diecisiete mil hermanos y hermanas murieron, ¿por qué? Por el COVID diecinueve. Correcto. Por el COVID diecinueve murieron más de diecisiete mil testigos de Jehová. De acuerdo con el ungido Mark Sanderson, por COVID diecinueve murieron más de diecisiete mil testigos de Jehová. Pero vamos a cerrar el número a veinte mil. Ok, vamos a dar ese beneficio. Veinte mil testigos muertos por COVID. Ahora, vamos a conocer la tasa de mortalidad mundial. Para esto vamos a la página expansión, una página muy interesante que presenta datos. De aquí al analizarlo, tú lo puedes buscar en internet, vamos a centrarnos en el país de Bulgaria, que presentó el porcentaje de mortalidad más alta, la tasa más alta. Aquí está, en el dos mil veinte, fue del veintiuno punto siete por ciento, la tasa de mortalidad. Muy bien, vamos a tomar eso como base. A la cantidad de testigos de Jehová desaparecidos, que es un millón ocho ciento cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y nueve, saquemos el veintiuno por ciento de mortalidad. Aproximadamente sería trescientos noventa mil doscientos noventa y nueve testigos que murieron en base a ese porcentaje. Muy bien, ahora, los testigos de Jehová muertos por covid, que redondeamos, veinte mil, a estos veinte mil, vamos a sumarle el aproximado de mortalidad que fue, pues, de trescientos noventa y noventa mil doscientos noventa y nueve. Vamos a restarlo, nos va a dar, nos da cuatrocientos diez mil doscientos noventa y nueve. Es decir, cuatrocientos diez mil doscientos noventa y nueve testigos de Jehová que probablemente murieron en este espacio de tiempo. ¿Qué sigue? Espera, testigo de Jehová, conozcamos el aproximado de testigos que abandonaron la organización. Al número de testigos desaparecidos, que es de un millón ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y nueve, restamos el aproximado de testigos fallecidos, que es de cuatrocientos diez mil doscientos noventa y nueve. Se fueron un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta testigos. Se fueron de la organización un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta testigos abandonaron la organización. ¿Cómo la ven? Qué interesante. Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están estos testigos? Este más de un millón y medio, ¿dónde están? Están felices, libres de la secta, superándose en la vida, construyendo nuevos caminos. Ahí está ese más de millón y medio de testigos que abandonaron la organización. Ya no son esclavos de estar en las reuniones, de ir a pararse como postes de luz con el carrito para publicitar JW, de estar yendo a predicar y de hacer un reporte, de tener que ir a las aburridas asambleas, de estar hartos que te digan que el futuro viene, que no estudies, que no busques mejores trabajos. Están hartos del armagedón. ¿Cuándo? Están hartos de tener que sacrificar hasta su vida. A esto le han puesto un alto, un alto. Con peras y manzanas te demostramos la salida de más de medio, un millón y medio de testigos de la organización. Jaque mate. Muy matemático este jaque mate. Amigos, suscríbete, dale like, comparte, deja tu comentario, espero te haya gustado este video. Los invito a conseguir este libro iluminando dos ciento cincuenta luces iluminando a los testigos de Jehová, escrito por tu servidor que lo encuentras en Kindle. Así es que, testigos de Jehová, jaque mate. Se acaban. Adiós.